Tanto tiempo Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu existir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No puedo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás sabor a mí Y lo haré No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más Pasarán más ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están bien? Ok Pasarán más Yo quería saber si estaban bien De mil años, de mil años, yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás Eso es como cuando ya Eso es como cuando ya están montaditos en la olla Ya sigue allá Aunque corra vuelve Aunque nadie muere en la orilla Etcétera, etcétera Entonces Sabor ¿Sabor a qué? Sabor, sabor, sabor Sabor A mí Sabor a mí Gracias